De voz desprendida Y así me fui Por más o por menos Sin ningún fin Me molesta no verte y decirte Lo que es no tenerte tan cerca Me despierto y no sé del destino Si es el aire o el agua tan fresca Blue cae rodando Y cura así Ya se verás que aún no se secaron Da que abril Y me obligo a no ver y decirte Lo que te di se vuelve hacia mí Solo sentí perderte otra vez Y esto es así Música para mí No dejaré ya descansar mis pies Lo que te di se vuelve hacia mí Solo sentí perderte otra vez Solo sentí perderte otra vez Y esto es así Música para mí No dejaré ya descansar mis pies Música para mí Música para mí ¡Gracias!